El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Antes era una de las ciudades que se conocía como la ciudad de las naranjas, ¿no? No hay, ya no hay, todo se secó. Nos encontramos en el parque de Bugambilias, en el famoso parque de los dobos de Bugambilias, porque vamos a realizar un ejercicio de movimiento escucha. Pues mira Finky, yo creo que si algo te ha caracterizado a ti siempre es estar cerca de la gente, estar en las colonias icónicas como esta aquí en la capital de Sonora, en Hermosillo. ¿Cuáles son los principales problemas que deben atenderse en Sonora? Yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos aquí en Hermosillo es el agua. Estamos sufriendo falta de agua. Mejorar el servicio de salud, porque siento que está muy lento, a veces no hay especialistas. Hay muchos bolívaros que se están quedando sin árboles. Y eso también está muy mal, porque no hay áreas verdes aquí en Hermosillo como debería de ser. Antes era una de las ciudades que se conocía como la ciudad de las naranjas, ¿no? No hay, ya no hay, todo se secó. Primero porque le cayó una plaga y segundo porque no lo hemos cuidado. Y otra porque no hay agua, ¿no? ¿Qué opinan de que Movimiento Ciudadano no vaya en alianza con el PRI, con el PAN, con el PRD? Es una esperanza, ¿no? Porque generalmente es la misma, lo mismo de siempre, la misma política. Y el hecho de que vayan independiente, eso pues justo, ¿no? Nos da como posiblemente esta credibilidad que les podemos otorgar al momento de votar, ¿no? Es lo más inteligente que pudieron haber hecho para la próxima elección, porque comprueban que sí están cuidando esa raíz desde el inicio del Movimiento Ciudadano. A mí me parece mucho mejor que ustedes lo hagan solos. El partido que llevan lo van a representar mejor solos que mal acompañados, exactamente. Yo quisiera preguntarles, ¿ven algún cambio? Bueno, en cuanto a los gobiernos de Morena, yo sí he visto un cambio, pero ha sido hacia atrás. Está haciendo cosas que son innecesarias y las cosas que realmente importan, pues las está dejando de lado. Si hablamos de Morena en retroceso, yo creo que la alianza sería algo todavía peor. ¿Qué esperan de Movimiento Ciudadano? Yo espero que Movimiento Ciudadano sea una verdadera alternativa, que nos permita ser escuchados a los ciudadanos y que se puedan resolver muchos de los problemas que se han sido siguiendo y que han estado presentes en todos nosotros. Yo lo que espero de Movimiento Ciudadano es que con las preguntas estas, que el acercamiento que estamos teniendo más entre ustedes y nosotros, la ciudadanía, tomen en cuenta lo que les estamos diciendo, porque como dice, cuando uno está aprendiendo historia en la escuela, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y yo confío en que ustedes no van a repetir el mismo ciclo que han estado teniendo las malas administraciones anteriores y van a romper esa cadena para poder salir adelante. He reflexionado mucho de las cosas que nos dijeron, nos compartieron sus preocupaciones los vecinos, la gente quiere ciudades más humanas. Ese para mí es el verdadero sentido de escuchar y de poder construir con ellos este movimiento. ¡Gracias!